No te quise mujer, pero ya no te quiero nada Vete mujer si quieres, yo no te detente Vete mujer si quieres, yo no te detente El amor que te tenía, no supiste comprender Lo que tanto te quería, abandonaste mi querer Vete mujer si quieres, yo no te detente Vete mujer si quieres, yo no te detente Todo lo que me decías, era pura parcería Lo que todo te lo daba, me quisiste ser ganada Vete mujer si quieres, yo no te detente Vete mujer si quieres, yo no te detente Solo me queda el recuerdo de una falsa realidad Pero ahora que te vas, me verás mi amor lo siento Vete mujer si quieres, yo no te detente Vete mujer si quieres, yo no te detente Vete mujer si quieres, yo no te detente Yo no lo olvidaré Yo no lo olvidaré Yo no lo olvidaré Yo no lo olvidaré Porque te quise con todos mis nenes Yo no lo olvidaré Yo no lo olvidaré Tapa de punta Así que jagá ¡Gracias! 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 ¡Gracias!